¿Qué es Sebastián? Un don que puede ser positivo o puede ser negativo Dependiendo, ya vamos a ver en la historia Pero siempre es el don de tratar de ver algo Y visualizar algo que realmente puede llegar a ser Por ejemplo un asesinato o algo Que es precisamente, eso es el déjà vu Y eso lo conflictúa él mucho Entonces lo pone como en un problema Como en un miedo constante Entonces Sebastián tiene que enfrentarse Yo siempre he dicho que Sebastián no es un superhéroe Porque él tiene que ir a salvar a las personas Es un superhombre Es un hombre común con un don extraordinario Yo vi como ese mal Es un malo tu mal Él se suicidaba ¿Como un déjà vu? Sí Sebastián es una niña muy dulce, muy inteligente Con muchas ganas de salir adelante Y sobre todo muy enamorada, muy de Sebastián Bueno Isabela tiene muchos matices Da muchas vueltas Isabela ante todo defiende el amor que siente por Sebastián Que es impresionante Al punto de que a veces es como un poco intensa Pero ella con tal de que Sebastián esté bien Pues hace todo Entonces Isabela tiene muchos cambios Eso es lo interesante que tienen que ver Porque ella no se queda solamente como la niña dulce buena Que no mata un mosco No Hola a todos Mi nombre es Julián Trujillo Yo hago el personaje de Sebastián Y los quiero invitar a todos para que vean Déjà vu serie web Que está buenísima Es una serie que tiene acción Y tiene drama al tiempo No se van a aburrir créanme Está muy buena Los invito Gracias por ver el personaje Si, la verdad es que se van a aburrir créanme ¿Qué seasú a los niños? Gracias.